Hola, somos Movasi, de aquí de Concepción, gracias por esta instancia. Caminar en círculos, escuchar lo que soñé, solo el corazón no hay un deseo. ¿Quieres saber la respuesta? Voy a dejar este cuerpo, nunca más. Voy a mencionar quién eres tú, nunca más. Voy a preguntar quién era yo. Jura que no volverás. No podrás contaminar, sus latinos ya me atormeciar. Una, la arriba, la luna, si yo, si la fue, el fuego. Nunca más voy a mencionar quién eres tú. Nunca más voy a recordar quién era yo. No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!